Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la charla, bueno este es un trabajo colaborativo con la doctora Pilar de la clínica de presentación que no pudo pues asistir a la reunión, entonces pues pensemos en vacunas, como Julito lo dijo pues esta es una de las intervenciones efectivas que tenemos para prevención de enfermedades infecciosas y a veces en los adultos digamos no somos tan juiciosos en hacer esta revisión especialmente en pacientes menos suprimidos que tienen pues un mayor riesgo de vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y también unas digamos unas indicaciones claras en cuanto a vacunación. Entonces recordemos que las vacunas salvan millones de vidas y como objetivo de la presentación nos planteamos que pierdan el miedo a vacunar a los pacientes inmunosuprimidos y que tengan como unas bases claras para que lo puedan hacer de manera adecuada, cuáles son las vacunas, cuáles son las situaciones de riesgo y que evalúe aparte de la vacunación en sus pacientes sino también en sus convivientes y pues en nosotros como trabajadores de la salud. Recordar un poco la clasificación de inmunosupresión, tenemos unas inmunosupresiones que son primarias, cierto que pueden ser humorales, celular, celular combinada, complemento, fagocitosis y las secundarias como la infección por VIH, la malignidad, los medicamentos inmunosupresores que incluyen acá pues también todo el grupo de trasplante, las pérdidas ya quirúrgico funcional y la enfermedad renal crónica. Y dentro de estos también tenemos unos grados de inmunosupresión, leve, moderada, alto grado, punto pues más relevante tener en mente los de alto grado, que son considerados los pacientes BH porque tienen menos de 200 CD4, los pacientes de trasplante de médula ósea o de células hematopoyéticas menos de dos años, los trasplantes de órganos sólidos menos de un año que estén en rechazo o los de médula ósea que persistan con enfermedad de injerto contra huésped, las hematilidades hematológicas activas, la leucemia linfocítica crónica, la terapia reciente con reitorapia, la anemia plástica, las hemoneficiencias congénitas que ya vemos pues son las primarias, el uso con corticosteroides y equivale a más de 2 miligramos por kilogramo o más de 20 miligramos ya por más de dos semanas, pues entonces es equivalente de premisolona, el uso de agentes alquilantes, clofofamida, fofamida, de antimetabolitos, quimioterapéuticos e inmunomoduladores, incluso en estos pues hay como unos, digamos unos cortes en metrotexate si se usa más de 0.4 kilogramos semana, se atropina si se usa más de 3 miligramos kilogramos día, el cactopurina, hay como unos cortes también para tener en mente, para definir al paciente de alto grado de inmunosupresión. Aquí no hay vacuna realmente a todos, a los pacientes, a los convivientes, a los trabajos de la salud, pero sí hay que tener en cuenta con qué hay que vacunar y ahí tenemos que recordar que hay unas vacunas que son inactivas y que tienen un amplio margen de seguridad y que lo que podemos tener en este grupo de pacientes más bien es una respuesta inadecuada precisamente por su inmunosupresión y nos toca pues revisar cómo, en qué momento hacerlo y qué refuerzos y qué seguimiento tener en mente. Y las vacunas vivas atenuadas que sí pueden, sí tienen una contraindicación especialmente en estos grupos de pacientes de alto grado de inmunosupresión y que tienen unas consideraciones en los otros grupos de inmunosupresión baja o moderada y especialmente deben ser consideradas antes de inmunosuprimir al paciente en lo posible con unos tiempos específicos. Y debe haberse una valoración individualizada. Esto para que recordemos pues cuáles son estas vivas atenuadas y cuáles son los inactivas dentro de las vivas atenuadas está varicela, herpesóster, aunque ya hay una presentación de recombinante herpesóster que ya está dentro del esquema de vacunación, al menos en el americano, fiebre amarilla dentro de las atenuadas, polioral, sarampión, rubeola, parotiditis, BCG, cólera oral, tifoide oral y dentro de las inactivas, influenza, neumococo, toferina, meningococo, hepatitis A y B, dicteria, tetanostroferina, rabia, polio intramuscular y encefalitis japonesa. ¿Quién es el responsable de la vacunación del paciente inmunosuprimido? Vemos que eso es una pregunta que hace la guía de ICSA de vacunación del paciente inmunosuprimido y pues claramente dice pues el médico, si no es el paciente, entonces por favor doctor, médico, tratante, revise la alcarnia de vacunación, piense en vacunar al paciente cada inmunosuprimido y tenga al día estas recomendaciones. ¿Cuál es el momento adecuado para vacunar al paciente inmunosuprimido? Entonces pues debe procurarse tener al día el esquema de vacunación pues para adulto, para niño en el caso que corresponde, voy a hacer esta presentación más orientada a los adultos, antes de la inmunosupresión y si son vacunas vivas pues hay que tener en mente que hay vías atenuadas, cierto, que debe vacunarse al menos cuatro semanas previas a la inmunosupresión y debe evitarse específicamente dos semanas antes pero lo ideal es que sea cuatro semanas previas. Y las vacunas inactivas pues no tenemos muchos inconvenientes, es más como para mejor respuesta, cierto, menos de dos semanas. Voy a hablarles un poco más de las inmunodeficiencias secundarias, cierto, y de cuáles son las recomendaciones, entonces en infección por VIH, vemos que este cuadro del CDC me parece un poco más práctico que el de la guía de la ICSA pero pues por la presentación porque realmente están muy similares, entonces vemos acá cómo son las recomendaciones para este año del CDC de Atlanta y ahí vemos señalado el grupo de inmunodeficientes pero está el grupo de VIH en una parte diferente y hay algo muy importante, cierto, menos de doscientos y mayor de doscientos porque menos de doscientos son considerados todavía alto grado de inmunosupresión y tienen restricciones para vacunación, para qué vacunas, para vías atenuadas, cierto, triple viral, varicela, varicela zoster, la atenuada que realmente no hay una recomendación de vacunación tampoco ni queda con la recombinante en los que tienen mayores de doscientos y el resto de vacunación pues se debe seguir el calendario de vacunación que debe tener un paciente adulto con algunas recomendaciones específicas o recomendadas de alto grado como la vacunación para neumococo en el cual pues recomiendan iniciar con la conjugada, cierto, a las ocho semanas colocar la polisacárida y cinco años posterior colocar una nueva dosis de polisacárida, si se inició al contrario pues al año colocar la conjugada y posterior a tres, cinco años la polisacárida. Digamos que si se puede colocar con menos o con mayor de doscientos, realmente está recomendada para todos independiente de su recuento de CD4, pues que hay una mayor respuesta en los mayores de doscientos y por eso la recomendación tiene digamos un mayor grado de peso en mayores de doscientos pero realmente se puede colocar con cualquier recuento de CD4. La otra recomendación importante pues es la influenza, cierto, que debe ser anual y que no tiene ninguna contraindicación por el nivel de CD4, hay algunas que son pues específicas dependiendo de la edad del paciente que tiene VIH como son las de papiloma virus, cierto, que están recomendadas entre 11 y 26 años, mucho más la cuadrivalente por su efecto sobre verrugas genitales, más que porque tenga algún otro impacto adicional. Las de hepatitis A, pues especialmente en hombres que tienen sexo con hombres y que tienen anticuerpos negativos, que tienen mayor riesgo de hepatitis A. Meningococo, digamos que en nuestro medio no hay una recomendación tan clara, pero pues en las guías están, cierto, de hecho son candidatos también a vacuna para meningococo, una de dosis y debería hacerse un seguimiento cada cinco años de colocación de vacuna para meningococo. Con meningococo pues tenemos la inquietud que no tiene el serotipo B, pero pues los últimos brotes que hemos reportado acá en Colombia son de C, cierto, entonces pues igual tiene un impacto vacunarlos, pues especialmente tienen un alto riesgo. Bueno, tengo… sí, que tengo ahí un poco de… 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 No hay recomendación para hemófilos influencia en el grupo de pacientes VIH. Bueno, una vez tienen más de 200 CD4, pues pueden ser vacunados entonces para vivas atenuadas, pues si así lo requieren, será como un resumen, cuáles siguen siendo contraindicadas, especialmente pues en menos de 200 CD4 las vivas atenuadas. En pacientes con cáncer, bueno está la tabla de la guía de la ICSA, donde vemos a la derecha pues toda la lista de vacunas y lo que nos dice la U es que es una vacuna que usualmente se usa, la R es la que debe ser recomendada, la X es la que está contraindicada y pues en pacientes con cáncer pues se divide en dos periodos, cierto, antes, durante la quimioterapia y posterior a la quimioterapia o al uso de anticuerpos anticelulas B, cierto. Entonces durante la quimioterapia pues está contraindicado todo lo que es vacunas… ay pues se pasó muy rápido, todo lo que son vacunas vivas atenuadas y estaría recomendado lo que son, si se considera en ese momento hacerlo, lo que es la vacuna con homococos también iniciando con la conjugada, haciendo igual las dosis llamadas la polisacárida y la vacuna de influencia estacional, sin embargo realmente lo que se pone durante la quimioterapia pues no cuenta, o sea si uno la vacuna igual esas dosis no se cuentan porque no hay una adecuada respuesta. Y la recomendación sería optimizar el esquema de vacunación posterior a la quimioterapia, al menos tres meses después de la quimioterapia o seis meses si se usó anticuerpos para hacer las B, con el esquema de recomendación usual para el adulto en su vacuna y pues para el paciente que tiene una enfermedad adicional que está en maní. Este sería como el resumen, cuáles son las que están recomendadas, entonces pues influenza, en homococo, en homococo siempre la conjugada y luego la polisacárida y cuáles se deberían dejar para después de la quimio o seis meses después, pues todo lo que se considera que debe ser de la población general y si requiere atenuadas. Contraindicadas las vacunas virales o atenuadas durante la quimioterapia. En cuanto a pacientes con enfermedad inflamatoria crónica o inmunosupresores, las recomendaciones pues dependen desde el momento que se conoce al paciente, entonces si uno va a planear que el paciente se va a inmunosuprimir, pues debe tratar de optimizar toda la parte de vacunación en este paciente, tanto de vacunas atenuadas como de vacunas inactivas. Entonces, una vez el paciente inicia su inmunosupresión, pues depende del nivel de inmunosupresión, así mismo se define, si el paciente lleva a un alto nivel de inmunosupresión, pues quedan contraindicadas todas las vacunas vivas atenuadas. En cuanto a trasplante de médula ósea y trasplante de órgano sólido, pues bueno, recordemos que hay como unas características que los diferencian estos dos grupos, sin embargo, pues ambos tienen un periodo alto de inmunosupresión, el trasplante de órgano sólido en los primeros seis meses, pues si no hay rechazos, si no hay complicaciones posteriores, si depende del tipo de inmunosupresores, en médula ósea, pues depende de si es alogénico, si es autólogo, que usaron como acondicionante, si fue mero aplacido, no, el periodo de neutropenia, ¿cierto? Pero digamos que esos también son los primeros 100 días adicionales, pero digamos que hay unas diferencias grandes, porque usualmente el trasplante de órgano sólido, aunque esa fase inicial de inmunosupresión es importante en los primeros seis meses, pues la inmunosupresión realmente sigue a largo plazo en ellos. En trasplante de médula ósea, pues si no hacen enfermedad, injerto contra huésped o no requieren nueva inmunosupresión, pues prácticamente después de dos años se pueden ser considerados inmunocompetentes. Entonces, ¿qué se recomienda en trasplante de médula ósea? Realmente si se va a revisar alguna intervención por trasplante, debe hacerse, si son vacunas vivas atenuadas, antes de cuatro semanas de iniciar toda la parte de acondicionamiento para el trasplante. Y si son vacunas inactivas, entonces al menos dos semanas. ¿Qué están contraindicadas? Pues todas las vacunas que sean atenuadas durante el periodo posterior del trasplante, menos de seis meses. Sin embargo, después de seis meses estos pacientes como que hay que vacunarlos con todo, se pierde todo, ¿cierto? Entonces, hay un esquema específico que debe comenzar entre tres y seis meses post-trasplante, neumococo, seis a doce meses con neumofilos influenza, con vacuna conjugada de meningococo, hepatitis B, polio intramuscular, vacuna de hepatitis B. Hay algunas recomendaciones específicas de dosis, por ejemplo, en neumococo usualmente se requieren tres dosis de conjugada con una diferencia de cada mes y una de la niuna de polisacárida. Si el paciente presenta enfermedad de injerto contra huésped, pues tocar una cuarta dosis de conjugada. O sea, son tres, cuatro dosis que hay que dar de cada dosis. O sea, es un nuevo esquema de vacunación prácticamente para el paciente. Y después de 24 meses, si no tiene pues enfermedad de injerto contra huésped, pues ya se hace toda la vacunación de lo que son vacunas de virus atenuados. Entonces, ¿qué estaría contraindicada? Las vacunas de vías atenuadas, menos de cuatro semanas del inicio del acondicionamiento o las que no son atenuadas en menos de dos semanas. Y después del trasplante, pues todo lo que son vacunas vivas atenuadas hasta que no cumpla los 24 meses y se descarte por la enfermedad de injerto contra huésped posterior a este periodo. En trasplante de órgano sólido, al contrario, se intenta, ¿cierto?, pero trasplante también debe optimizar todo lo que se puede optimizar, ¿cierto? Entonces, si hay un hemococco, igual pido la polisacaria, lo mismo a ocho semanas, la vacunar para hepatitis B, si requiere vacunar para hepatitis A también, si requiere vacunar para pepiloma de virus porque está entre 12 y 16 años también, si hay que ir por serología vacunar para triple viral y varicela también se debe hacer y si no está recibiendo pues una inmunosupresión importante, no tiene una contraindicación en ese momento, si tiene entre 50 y 59 años y tampoco tiene hemococcusión importante del pre-sóster, o sea, prácticamente que no les optimiza el esquema de vacunación pre-trasplante. Y post-trasplante, ¿con qué nos quedamos? Ya nos quedamos con lo que no tienen vacunas atenuadas, sino ya el seguimiento con influenza y neumococo, que esto es frecuentemente olvidado, al menos uno lo ve en los pacientes que hacen seguimiento en consulta, que después de trasplante se les olvida seguirlos vacunando. Entonces, esa influenza se debe colocar desde el mes posterior al trasplante, son dicen que entre 2 y 3 meses cada año y entre 2 y 6 meses pues se debe continuar con el régimen de vacunación para neumococo y esos 6 meses después del trasplante hepático, se debe nuevamente vacunar para hepatitis B, se encuentran pacientes que fueron llevados por hepatitis B, por cirrosia asociada para minimizar la necesidad de inmunoglobulina a largo plazo, aunque ya hay otras estrategias, pero esa es una de las que hace. Entonces, ¿cuál de las vacunas están contraindicadas? Lo mínimo, ¿cierto? Entonces, en las 4 semanas previas al trasplante, pues preferiblemente no colocar ninguna vacuna de virus virus atenuados, dejarlas antes y pues posterior al trasplante no se deben administrar vacunas de virus virus atenuados. El paciente viajero inmunosuprimido, ¿cierto? Entonces, acá prácticamente las preguntas son fiebre amarilla, ¿cierto? Entonces, voy a viajar, me están pidiendo que me coloque fiebre amarilla. ¿A quiénes se recomienda? Digamos que esto se ha vuelto mucho más flexible, ¿cierto? Entonces, especialmente para los pacientes VIH. Entonces, ya pacientes VIH que tengan más de 200 C4, pues si obviamente estén en su terapia, su tratamiento, adherentes y demás, pues ya se pueden colocar su vacuna de fiebre amarilla y pues en niños también hay unas recomendaciones específicas. ¿En quiénes más se puede colocar vacuna de fiebre amarilla? En pacientes con trasplante de médula ósea que tengan más de 2 años, ¿cierto? Y que no tengan enfermedad injerto contra huésped, que no tengan presensibilidad a la vacuna o alergia al huevo o en pacientes con óleo de sólido que también tienen llamada de 1 y que no tengan rechazo ni complicaciones adicionales. Triple viral también es muy similar a las recomendaciones de fiebre amarilla porque pues acuerden que dependiendo del país donde vayan a viajar, pues les hacen como un checklist, ¿cierto? Y algunos incluyen estas vacunas atenuadas, entonces hay que tener en mente cuáles se pueden colocar, cuáles no. O si uno le recomienda al paciente, pues que igual el riesgo es bajo y más bien darle el certificado de que no lo vacunen o si se entiende el riesgo, donde va a ir es muy alto y que cambie su lugar si es de vacaciones. Bueno, y no olvidar por último que también tiene que vacunarse los convivientes del paciente inmunosuprimido, especialmente haciendo énfasis en qué, en triple viral, en varicela y en influenza anual, ¿cierto? Hay otras recomendaciones adicionales, no aplicar a… pues acá en Colombia no está, ¿cierto? Que es la vacuna de influenza, la nasal, este año tampoco está en el calendario americano de ESA, tampoco la recomendaron para el 2018, pero pues en caso de que estuviera presente, pues si hay trasplante de médula ósea, debería evitarse o evitar el contacto con el paciente en los siguientes siete días. Y en general se recomienda que los convivientes, pues si hay niños, ¿cierto? los vacunen mejor con polio intramuscular y no con polio oral, porque recuerden que existe pues el efecto rebaño, ¿cierto? el efecto de eliminación de esta polio oral a través de las deposiciones. Pues si en vacunación de rotavirus, pues hoy también está en el PAI de los bebés, ¿cierto? Se aplican pues al menos tres dosis según el PAI, pues pues si tienen bebés, tratar de que esas personas inmunosuprimidas pues no manipulen los pañales, porque igual también pues hay una eliminación y además la diarrea en este grupo de niños posterior a la vacuna es frecuente. Si hay convivientes que se vacunaron para delicera y herpes oster y hacen algún tipo de lesión en piel, pues deben mantenerse alejados hasta que estas lesiones resuelvan completamente. Bueno, esto ya dijimos. Bueno, acá la doctora Claudia Pilar les dice que como trabajo de salud hay que dar ejemplo, entonces ya se vacunó y nos cuenta cómo pues para poder decir a nuestros convivientes que se vacunen, tenemos que pasar nosotros primero a vacunarnos. Estos son los documentos de base que igual pues los pueden revisar, mirar ahí como más en detalle, está la guía de la Asociación Colombiana de Infectología que está actualizada en 2016 y que tiene una parte de inmunosuprimidos, está la guía de la ICSA que es 2013, está pues toda la parte del calendario de vacunación en adultos, en adolescentes y niños del CES que se actualiza cada año y algunas recomendaciones adicionales del grupo italiano en pacientes con inmunodeficiencias y algunas publicaciones específicas en poblaciones vulnerables. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.